¿Has notado que cada año empieza antes la Navidad? Apenas pasa el grito de independencia y las tiendas departamentales ya llenan sus pasillos con adornos de Halloween, calaveras de Día de Muerto y con adornos y árboles de Navidad. Ah, caray, pero aún falta para Navidad, ¿no? Que si el Santa, las esferas, los duendes, las guirnaldas, en fin. Esta prematura fiebre navideña podría afectar tu salud mental. Pero esto te lo explico con... Canciones Navideñas. La Navidad trae consigo un fervente deseo por comprar. Y empezar a poner en venta productos navideños casi tres meses antes de Nochebuena no es más que una estrategia de marketing de las empresas para ganarle la clientela a la competencia. Es por ello que fenómenos como el Black Friday o el Buen Fin tienen tanto éxito. Sirve para que los compradores más impacientes aprovechen los ofertones y queden muchas veces endeudados hasta el próximo año. Guau, 24 meses sin intereses empezando a pagar en marzo. Y es que sabemos que el año ya valió cuando comenzamos a escuchar estas canciones navideñas comiendo en algún restaurante o mientras paseamos en las plazas comerciales o mientras... ¿Hola? Sí, sí, es que estoy grabando un video. ¿Vale? Te regreso la llamada. Ah, ok. Se me olvidó ponerla en silencio. ¿En qué estaba? Ah, sí. Un estudio sugiere que escuchar una y otra vez las melodías navideñas podría resultar agotador para nuestra mente. ¿Cuántas veces podrías escuchar estas canciones antes de querer gritar? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Los villancicos también son una estrategia de marketing, ya que nos dan un empujoncito para que de forma inconsciente sintamos ese espíritu navideño que nos obliga a comprar y comprar y seguir comprando... ¡Wow! Un detector de fantasmas con 80% de descuento. ¿Pero qué pasa cuando comenzamos a escuchar melodías navideñas mucho antes de tiempo? ¡Nos agotamos! Y no me digas que no, ¿eh? Que por más que te guste la navidad, llega un momento en el que dices... ¡Basta! Y más si trabajas en establecimientos en los que las campanas de Belén se repiten por varios meses. Y no me malinterpretes, no soy un grinch de la navidad. A mí me encantan estas fechas. Tanto así que tengo tatuado un arbolito con luces. Sin embargo, de acuerdo a la psicóloga Victoria Williamson, escuchar muchas veces la misma canción puede producir el efecto de mera exposición. El cual consiste en que la repetida exposición de algo que te agrada, te terminará por desesperar. También el estudio menciona que el bombardeo masivo de anuncios sobre regalos, cenas y adornos de navidad tan anticipadamente hace que tu mente comience a estresarse por cumplir todas las expectativas navideñas. Es entonces cuando la época de dar y recibir amor y paz se pudo convertir en una verdadera pesadilla. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta que cada año inicie antes la navidad o preferirías que solo fuesen algunos días de diciembre? Déjanos tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, compártelo. ¡Gracias!